Duro Este es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Grita aunque te duela, que llora si hace falta, limpia las heridas, que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir, no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apuras el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, tú no esperes un lugar, puedes creer. Puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. 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 En la lullaby Ah, oh, somewhere Over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday you wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Beware trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Bluebirds fly And the dreams that you dare to Oh, why, oh, why can't I I, well, I see trees of green and red roses too I'll watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world Well, I see skies of blue And I see clouds of white And the brightness of deep I like the dark and I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on faces Of people passing by I see friends shaking and singing How do you do How do you do They really say I, I love you I hear babies cry and I watch them grow They'll learn much more Than we'll know And I think to myself What a wonderful world World Someday I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Be where trouble melts like lemon drops High above the chimney top That's where you'll find me Oh, somewhere over the rainbow Way up high And the dreams that you dare to Why, oh, why can't I Hi, hi Ooh, 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 ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, 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 ooh Algo de mí se quedará En la gran aventura que hemos vivido Pero me voy, queremos crecer Las fantasías las llevo conmigo Algo de mí te dejaré Para que nunca olvides que fuimos amigos Hay que tratar de recordar Toda la magia que guardan los niños Mañana cuando amanezca Se cerrará la ventana Allí me esperan nuevas emociones Hay tantas cosas por aprender Algo de mí se quedará En la gran aventura que hemos vivido De donde voy, sé que será Maravillosa la aventura de crecer ¿Irás a visitarme cuando llegue la primavera? Claro que sí Cuando llegue la primavera Entonces te voy a esperar Tal vez será Como escuché Maravillosa La aventura de crecer Maravillosa Maravillosa Tal vez será Como escuché Maravillosa Maravillosa La aventura de crecer ¡Gracias! ¡Gracias!